Gloria a Dios Señor, para comprender cuál es la super eminente grandeza de tu poder. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra y tu espíritu, Señor, juntos, ministrando, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poco de la doctrina de Cristo. Vamos a aprender cómo se conducen los cristianos bajo el nuevo pacto. ¿Cómo caminan esos hijos de Dios? Romanos 12, ahí vamos a comenzar. ¿Cómo nos debemos conducir? ¿Cómo debemos caminar como hijos de Dios? Hijos lavados por la sangre de Jesús, limpiados, renacidos, renovados. Esos hijos de Dios que ahora son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo deben caminar? ¿Cómo deben andar? ¿Cómo debes conducirte como hijo de Dios? Ahora que ha sido engendrado nuevamente. Romanos 12, entonces dice el versículo 1, por favor. Comencemos desde ahí, desde ahí vamos a ir meditando. Y dice, así que, así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es poner nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Nuestro cuerpo, no dice nuestro espíritu, dice tu cuerpo, tu carne. Porque la carne necesita someterse a Dios. Entonces, Dios quiere que nuestra carne sea presentada a Dios. La carne tiene deseos, la carne tiene pasiones y nosotros debemos aprender a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es la forma de nuestro culto, dice Racional. Dice que Dios quiere que entonces presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo. Un sacrificio puro, santo. Yo no sé si tú todavía no conoces la santidad, pero la santidad es muy importante. La santidad es apartarse de todo pecado para vivir para Dios. A Dios le agrada la pura, una vida pura, una vida pura, una vida santa, apartada del mal. Entonces, eso quiere Dios. Dice que presentes tus cuerpos en sacrificio puro, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Entonces, ese es el deseo de Dios. No dice que Dios lo haga, dice que nosotros tenemos que poco a poco ir presentando nuestros cuerpos en sacrificio puro, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a cada día buscar que caminar más en santidad, en pureza. Eso es lo que quiere Dios. Hijos puros, hijos santos. Un hijo santo no es un hijo sonso que agarra y camina así con la boca abierta, ¿no? Un hijo puro es aquel que camina en santidad, apartada. Sabe que hay cosas que no debe hacer y simplemente no las hace. No camina en eso. Hay cosas que sí debes hacer y hay cosas que no debes hacer. Y la santidad es eso. La santidad es decirle no a las cosas que tu espíritu rechaza. Que tu espíritu como nueva criatura rechaza. Hay cosas que tu espíritu va a rechazar. Que tu ser interior va a rechazar. Que no son agradables a Dios. Porque tú eres ahora una nueva criatura. Entonces, tu naturaleza es ahora de pureza. A ti te va a llamar la atención la pureza ahora. Antes te llamaba la atención la vida de pecado, la vida pecaminosa. Pero ahora ya no. Ahora la Biblia dice que te llama la atención las cosas buenas. Las cosas que son agradables para Dios. Quiero mostrarte un ratito el libro de Primera de Juan hablando de esto de aquí. Primera de Juan, por favor. Hablando de la pureza. Que bueno que nosotros tengamos un Padre puro. Y que los hijos también deben ser puros. Aunque ya hemos sido santificados, Dios aún quiere que sus hijos caminen en pureza. Primera de Juan. Mire como la preciosa palabra de Dios lo dice. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 7. Dice, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, el que vive en justicia, el que camina en justicia, el que anda en justicia. Versículo 8. El que practica el pecado o el que vive practicando una vida libertina de pecado. Dice, es del diablo. No es de Dios. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. Ahí están los nacidos de Dios. Yo soy nacido de Dios. Usted es nacido de Dios. Y dice, todo aquel que nace de Dios no practica el pecado porque la raíz de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque ya nació de Dios. O sea, tu naturaleza es una naturaleza nacida de Dios. Y a ti una de las cosas que te debe dar es asco el pecado. Es asco el pecado. Por ejemplo, emborracharte te debe dar asco. Yo no sé si a ti te da asco. Pero cada vez que tú cometes un pecado, eso debe producirte ya no gozo como antes cuando no eras un nacido de Dios. Sino ahora debe producirte incomodidad. Fastidio. Porque Dios quiere que sus hijos presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Qué bonito es venir y decirle Señor, yo presento mi cuerpo en sacrificio puro, santo, agradable. Que es vuestro culto racional. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a Romanos, por favor. Y ahora leamos el versículo 2. Dice, 12.2. No te conformes a este siglo, a este tiempo, a esta manera de vivir. No te conformes a esta forma de vivir. No te amoldes a la manera del mundo. A la manera de este mundo. Hay una forma de vivir que el mundo tiene. Hay una forma de vivir. El mundo camina así para esta dirección y el cristiano es como el salmón que va en otra dirección. Por eso la Biblia dice, no te conformes a la forma de vivir, de cómo vive el mundo. Es una forma muy triste, muy lamentosa, dice. Sino más bien, dice, transfórmate. ¿Cómo? Dice, por medio de la renovación. Lo que estamos leyendo el día de hoy es renovar nuestra mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú debes aprender a renovar tu mente. Por ejemplo, el pastor José el día de hoy decía lo siguiente, dice, gozaos cuando halléis en diversas pruebas. Entonces eso lo hace alguien que tiene su mente renovada. Tú te ríes cuando tienes problemas. Tú te gozas cuando tienes dificultades. Poco a poco vas renovando tu mente para reírte en medio de los problemas. No para llorar, sino cuando tienes un problema tú te ríes. Te ríes porque tienes un Salvador y un Redentor. Te ríes porque tienes alguien que te ayuda. Mientras el mundo no tiene nadie de qué agarrarse, nosotros tenemos alguien que nos protege y nos cuida. Y por eso nos podemos gozar porque la prueba produce en nosotros un carácter más firme. Eso dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Entonces, Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente. Nunca te quedes, hermano, sin renovar tu mente. Renueva tus pensamientos. Cambia tus pensamientos por pensamientos divinos. Por pensamientos bíblicos. Tus pensamientos deben ser más altos, más puros. Tus pensamientos deben ser más elevados. Tus pensamientos deben ser buenos. Tus pensamientos deben cambiar. La Biblia dice, ahora ya no pienses antes. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron con pensamientos de derrota, de ruina, de desánimo. Decían, soy pobre, así voy a ser toda mi vida. Así voy a ser. Y esos pensamientos, lo que tú piensas atraen lo que tú... Tú puedes tener un pensamiento, por ejemplo, yo cuando vine al camino del Señor, mi pensamiento era este. Mi pensamiento era, yo soy un piña, decía. Todo lo que hago, a toda persona, no soy de bendición. Pero ahora en Cristo Jesús, la Biblia nos dice que ya nosotros no somos de maldición, sino que somos de bendición para los demás. Ya tú no eres una persona que vas a traer desgracias, sino vas a traer bendición a los demás. Vas a traer alegría, vas a traer gozo. Donde tú vayas, al lugar donde tú entres, a la tienda donde tú vayas, al lugar donde tú te desarrolles, tú eres una bendición para los demás. Tú eres una bendición para la gente. Por eso la Biblia dice, no te conformes a la manera de vivir, a los pensamientos. Por ejemplo, ¿qué dice el mundo? No puedo, no puedo. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Qué dice el mundo cuando tiene un problema? Dice, ay, miremos el problema y vamos a llorar. ¿Qué dice el cristiano? ¿Cómo es una forma renovada de pensar? Cuando tiene un problema, se para en fe y lo pasa. ¿Amén o no amén? Vamos a recordar, por ejemplo, justo hoy día mi hermana compartía acerca de que tiene un pequeñito que está en una situación muy bendecida. ¿Amén o no amén? Y justo mientras mi hermana Elizabeth compartía esto, yo recordaba cuando nuestra hermana Katy llegó con su hijo Mateo, chiquitito, aquí a la iglesia. Y Mateo era maravilloso, chiquitito. Y entonces nuestra hermana comenzó a aprender el poder de la palabra, el poder que nosotros tenemos en la boca, el poder que nosotros tenemos en la palabra. Y recuerdo que ella comenzó a hablarle a su hijo, oye, obediente, 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 eres un hijo obediente, obediente. Y mi esposa un día me dice, ¿tú no te das cuenta cómo ha cambiado Mateo? Es obediente. ¿Por qué? Porque hay un poder que nosotros como padres tenemos para bendecir o maldecir a nuestros hijos. Hay un poder. La Biblia dice en el libro de Génesis, dice que hay un poder que sale de nuestra boca. Nosotros tenemos un poder, hermano, cuando los hijos, había dos hijos en la Biblia, llamado Jacob y Esaú, que querían la bendición de su padre Isaac. Y entonces ellos agarran y se pelean por la bendición de su padre, porque sabían que cuando su padre los bendecía, ellos iban a ser benditos. Sabían que cuando su padre los bendecía, entonces ellos iban a lograr bendición. Miren, hermano, nosotros estamos aquí en esta tierra para bendecir. La Biblia dice, bendice y no maldigas. Bendecid y no maldigáis. Hay un poder cuando tú bendices. Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para bendecir. Las primeras palabras que nosotros escuchamos fueron fructificados, multiplicados, cuando Dios nos bendijo. Y esas palabras de bendición hizo que nosotros pudiésemos crecer, avanzar. Entonces, ya que mi hermana tocó ese tema, es importante que nosotros aprendamos a bendecir a nuestros hijos. Bendíganlos, bendíganlos, bendíganlos. No importa en qué situación se encuentren. No importa si son rebeldes, no importa si son así. Usted bendígalos, bendígalos, bendígalos. Bendígalos día, todos los días. Hijo mío, yo te bendigo. Cuando se vayan, contaba un predicador que cuando su hijo salía a la fiesta, él agarraba, salía a la fiesta y su hijo le decía, ven, ven hijito, te voy a bendecir. Y su hijo le agarraba y era rebelde, pero él lo bendecía, lo bendecía, lo bendecía, lo bendecía, todos los días lo bendecía. Y al tiempo su hijo cae tirado de rodillas. ¿Por qué? Porque hay un poder en nuestra boca. ¿Y qué quiere el enemigo a veces? El enemigo quiere usar nuestra boca para maldecir. ¿Cuántos de nosotros somos resentidos por naturaleza? No, nunca caminen eso. Cuídese de ser resentido. Porque cuando usted se resiente en su corazón, ya usted no va a bendecir, sino va a maldecir. Porque el que está resentido en su corazón, eso lo saca por su boca. ¿Te has dado cuenta que cuando tú estás contento, limpio tu corazón, tú comienzas a bendecir? Tu corazón está limpio y tú comienzas a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Todo está que te hagan una nomás y tú comienzas, ay sinvergüenza y esto que el otro. Y ahora comienzas a maldecir, no es decir maldito. Maldecir es hablar mal de alguna cosa. Maldecir es eso. Y Dios quiere que nosotros bendigamos, que no maldigamos. Amén o no amén. Entonces nuestra mente debe renovarse con la palabra para pensar todos esos, todos esos pensamientos de bendición. Todas esas formas de pensar que la Biblia enseña, una forma muy diferente. Por ejemplo, la Biblia enseña y dice, cuando alguien te haga algo, ámalo. Cuando alguien te haga daño, ámalo. En el mundo, la manera de pensar del mundo, ¿qué teníamos? Venganza, dijo la changa. Y agarrabas y te ponías en orden de batalla o no. Cuando alguien te hacía algo, agarrabas y... Como dice mi tío, matanga, dijo la changa y te ponías así, ¿no? Y te ponías en orden de batalla porque tu pensamiento era ese. Ese era tu forma de pensar. Pero ahora en Cristo es otra forma de pensar. Cuando la Biblia dice, cuando alguien te hiera, dice, bendícelo, ponle la otra mejilla. ¿Por qué? Porque Dios dice, mía, la venganza, yo daré el pago. Yo no tengo problemas. Si quieren tener problemas alguien con alguien, que lo tenga con Dios, no conmigo. Yo cumplo lo que Dios dice y Dios dice que yo ame al enemigo. Y yo lo tengo que amar. Entonces son maneras de pensar muy diferentes a como piensa el mundo. El mundo está... ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Porque aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. Entonces tu mente tiene que ser renovada para pensar como la Biblia piensa, para pensar como la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que mientras más das, más tienes. Más das, más bendecido eres. Eso enseña la Biblia. Es otra manera de pensar. Muy diferente a como el mundo piensa. ¿Amén o no amén? Entonces, versículo 3. Dice, digo pues... Versículo 3. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Mira lo que dice ahí. Dice, que no tenga un concepto muy alto de sí como el que debe tener. O sea, un concepto normal no dice que te menosprecies, no dice que te sientas menos, no dice suficiente con un concepto normal como tú tienes. Dice, no tengas más alto concepto de sí que el que debe tener. Dice, sino que piense de sí con cordura. O sea, nunca debes entrar en el orgullo, en la soberbia, en la altivez. Si no, piensa de ti con cordura. Está bien, Dios te puede usar en milagros, en señales. Dios puede agarrar y manifestarse con poder en tu vida. Dios puede agarrar y levantar un muerto a través de ti. Pero tú sigue pensando de ti con cordura, dice la Biblia. No te creas algo más por los dones que puedas tener. Dice, piensa de ti con cordura. Recuerden que Dios le agrada a los humildes. El día miércoles tuvimos una prédica muy hermosa con el pastor José acerca de la humildad. Y dice la Biblia, entonces, que no debemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Si no, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Dile a tu hermano de tu lado, dile, tú tienes una medida de fe. Ahora, díselo otra vez, tú tienes una medida de fe. Ya, ahora, esa medida de fe es la medida de fe de Dios. Porque es una medida de fe que Dios ha repartido, dice. O sea, la fe de Dios está en ti. La fe de Dios está en ti. Qué sorprendente, ¿no? Yo cuando estaba meditando en esto, digo, la fe de Dios. Que Dios me regaló su fe. Yo tengo la fe de Dios. Porque dice aquí, mire, quiero que lo lean. Dice, si no que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, yo tengo una medida de fe que Dios me repartió. Imagínate, la fe de Dios es tan poderosa. Y yo te hago solamente un ejemplo de la fe de Dios. Que cuando Dios usó su fe para crear el mundo. Que cuando Dios usó su fe para crear los planetas. Él agarró y habló. Y todo fue creado. Dice la Biblia en el libro de Génesis, que Dios dijo y sucedió. Dios dijo esto y sucedió. Dios dijo esto, pasó. Dice, Dios dijo, hágase las lumbreras. Mire, él estaba usando fe, lo que estaba creyendo y lo estaba diciendo. Y entonces sucedía. Cada cosa que Dios creaba con su fe, sucedía. Y qué precioso es que ahora Dios dice, que nosotros tenemos una medida de esa fe. Y en otro versículo de la Biblia dice, dice así, dice que nosotros, dice la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Entonces, esa fe de Dios que está en mí. Mire, cuando yo entendí que yo tengo la fe de Dios en mí. Cuando yo comprendí que tengo esa poderosa, no, quizás no tenga toda la fe de Dios. Pero tengo una medida que Dios repartió a mi vida. Y con esa medida yo puedo creer algo, hablarlo. ¿Y qué suceda? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile, hermano, tú tienes una medida de la fe de Dios. Dile. Míralo, míralo, dile. Tú tienes una medida de la fe de Dios. Dile. Por eso el Señor nos dijo, nos enseñó cómo se utiliza la fe de Dios. Jesús usó la fe de Dios. Cuando Jesús hablaba, decía, abre los ojos y la gente, ¡fum! Abría los ojos. Resucita, resucitaba. Pero tenía la fe de Dios ahí, operando en su vida. Y dice la Biblia que Dios ha repartido una medida de su fe. De la fe con la cual Él creó el universo. ¡Aleluya! De la fe con la cual Él hizo todo. Él hizo los planetas. ¡Oh, gloria a Dios! Yo no sé si tú necesitas una revelación de esto. Pero cuando tú tengas una revelación del entendimiento de que tú tienes una medida de la... ¡Oh, gloria a Dios! Voltea al hermano y tú le diles, hermano, hermano, dile. ¿Y cómo funciona esa medida de fe? Otro día lo vamos a ver. ¿Amén? Sigamos. Cuatro. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿ves? En un cuerpo tenemos brazos, tenemos todo. No todos, dice. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay algo que yo quiero decirte. Nunca te compares con el otro hermano. Nunca quieras ser como alguien, como el otro hermano. ¿Por qué? Porque tú eres original. No hay dos tú. ¿Amén o no amén? Tú eres tú. Y cuando tú... Dice ahí, dice que tú tienes una función en el cuerpo. ¿Amén o no amén? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando Samuel toca. Él toca. Y toca muy bien, porque esa es la parte en el cuerpo de Cristo donde él entra. Pero cuando el pastor toca... ¿Cómo toca? Toca muy lindo, ¿verdad? Si no fuera por la unción. Pero trato de hacer lo que puedo. Pero yo reconozco que no es mi don. Yo tengo otra función dentro del cuerpo. Y aquí tú tienes que entender algo. Tú tienes una función dentro del cuerpo. Mira, léelo por favor. Versículo 4 dice. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, hay diferentes cosas que tú puedes hacer dentro del cuerpo de Cristo. No todos tenemos la misma función. Unos para una cosa, otros para otras, otros para otra, otros para otro. Pero todos formamos parte de un solo cuerpo. Versículo 5. Mira lo que dice. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Ves? O sea, somos muchos. Tenemos muchas funciones. Todos no somos el dedo gordo. Todos no somos el dedo meñique. Todos no somos el dedo del pie. Todos somos diferentes. Cada uno ocupando su propia función. Pero sin embargo, pertenecemos a un solo cuerpo. Versículo 6. Y por eso la Biblia dice que Dios nos ha dado, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones. Diferentes dones. Por ejemplo, de repente tú no tienes el don de predicar. Y de ser usado por Dios para llevar una predica, una administración. Pero otro sí tiene el don. Pero tú puedes tener otro don. El don de servicio, por ejemplo. A ti te encanta servir. Por ejemplo, en el caso de mi hermana Angelina. Mi hermana Angelina limpia, le encanta. Ese es su don. Entonces, una de las cosas es que tú debes aprender a usar los dones que ya Dios te dio. Porque Dios te dio a ti dones. Y debes aprender a usar lo que Dios te dio. No queriendo ser como el otro, pero sí ser usado en tu don. Tú tienes un don de parte de Dios. Úsalo. Voltea al hermano de tu lado y le diga, usa tu don. Usa tu don. ¿Amén o no amén? Por ejemplo, yo sé para lo que Dios me llamó. Me lo ha dicho, me lo ha hablado, me lo ha revelado. Y yo uso ese don. Lo uso. Lo uso. Porque ese don, en la medida como yo lo use, Dios me va a bendecir. Yo tengo que usar mi don. Porque eso es a lo que Dios... David tenía una forma de usar su don. Y él dijo, yo no puedo ponerme la coraza de Saúl porque eso yo no lo he practicado. Yo voy a usar lo que ya Dios me dio a mí. La forma en cómo Dios me dio. Miren, nunca te trates de parecer al hermano. Algunos que tienen... El pastor predica de una manera... Y todos predican igual. El pastor dice, santo. Y todos dicen, santo. ¿Por qué? Porque quieren parecerse todos cuando no. Nosotros debemos ser auténticos. Dile al hermano de tu lado, auténtico. Díselo, auténtico, dile. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hay una gracia que reparte los dones. Dice, si el de profecía... De repente tú tienes el don de profecía. ¿Qué cosa es profecía? Traer mensajes de parte de Dios. Usted se para y le dice a una hermana, hermana, comienza a hablar. Y usted trae un mensaje de parte del Señor. Usted tiene el don de profecía. Qué lindo es cuando alguien tiene ese don. El don de profecía. Yo todavía pocas veces lo he visto. Porque yo creo que Dios tuvo que parar ese don. Porque había hermanas que ya hablaban de su carne. Se paraban y comenzaban a hablar y... No, hermano. Usted debe ser natural. Use su don. El don de profecía es un don que viene inspirado del Espíritu Santo. Y cuando Él te toma, entonces tú comienzas a traer profecía. Esa profecía debe ser auténtica. Debe ser de parte de Dios. Ahora, la profecía nunca, nunca va a marcar tu vida. ¿Por qué? Porque... Quiero que entiendas esto. La profecía solo va a confirmar lo que ya Dios puso dentro de ti. Hay gente que... Ustedes han visto que seguían solo porque... El profeta o la profeta dice algo y ahí están. Ahí están solamente siguiendo. Y nunca escuchan lo que Dios tiene que decirnos acá. En el Antiguo Testamento, el pueblo era guiado por profetas. Porque esa era la manera... El Espíritu Santo no estaba en todos, así como ahora. Pero en el Antiguo Testamento, entonces, los profetas tenían un lugar de honor. Todos eran guiados por profetas. Pero en el Nuevo Testamento, la cosa cambió. El Espíritu comenzó a habitar en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que todos podemos profetizar. Pero todos no tenemos el don de profecía. Cuando tú tienes el don de profecía, entonces tú vienes a... Hermano Pedro, venga aquí por favor. Supongamos que yo venga a profetizarle, hermano Pedro. A ver, ven. Hermano Pedro, quiero profetizarte. No, yo siento... Tengo en el Espíritu... Es un ejemplo. Quiero profetizarte. Yo sé que esto y esto va a venir a tu vida. Y esto y el otro. Y estas cosas. Y Dios dice esto y esto y esto de ti. Pero, como él ya tiene el Espíritu de Dios dentro. Yo no le estoy exigiendo algo que haga. Ni presionando para que haga algo. Si no está confirmado en su corazón. Si él ya lo tiene en su corazón, entonces lo recibe. Entonces la profecía no marca necesariamente el futuro de la gente. Hay mucha gente, hermano, que se ha equivocado y se ha guiado por profecías, por profecías, por profecías. Y solamente seguían de esa forma. Y qué triste ver las vidas de los que seguían así y no seguían por el Espíritu de Dios, hermano. Amén o no amén. Muchas gracias, varón. Dios le bendiga. Amén. Entonces, hay un don que es el don de profecía. Que cuando es real. Yo quiero que algún día Dios lo use en profecía y se pare y agarre y diga, el Señor dice esto. Pero no lo diga de su carne, sino del Espíritu. Dice esto el Señor y está, está, confirmando lo que ya Dios puso en nuestro corazón. Amén o no amén. Porque el Señor habla, el Señor siempre utiliza vasos. Vasos de barro para hablarle a su pueblo. Dice entonces, el de, úsese conforme a la medida de fe. Versículo 7. O si el de servicio. Hay otro don, que es el don de servicio. Así como el don de profecía, existe también el don de servicio. Tú tienes ese don de servir. Yo tengo el deseo de servir. Yo quiero servir a mi Señor. Yo quiero servir a la iglesia. Yo tengo eso en mi corazón. No sé, eso es algo que nace dentro de mí. Yo tengo ese don de servicio. Dile al hermano a tu lado, dile. No tienes el don de flojera, sino el don de servicio, dile. Dile, dile. Aleluya. El don de servicio es algo que te nace. Hay gente que no tiene ese don. No les gusta servir. Bueno, lo hacen por obediencia. De repente, diría, ah, bueno, lo hacen, pero no nace como un don. Pero hay gente que sí tiene ese don de parte de Dios, derramado en ellos. Dice, el que enseña. Ahí hay otro don, ¿ves? Que es el don de la enseñanza. O sea, no todos tienen ese don de enseñar. Algunos tienen ese don de enseñar. Algunos no más. Entonces, si yo me meto a enseñar, si no tengo ese don, voy a ser un desastre o no voy a ser un desastre. Yo tengo que meterme donde yo sepa que el Espíritu Santo quiere usarme. El de enseñanza en enseñar. Versículo 8. El que exhorta, hay otro don. El de exhorta. La palabra exhortar significa animar. Animar. En el griego significa animar. Son aquellos que te levantan ahí. Cuando tú estás pasando una situación, ¡juá! Te levantan. Una palabra, tengo algo. Te explota. Exhortar no es cachetear. Exhortar es animar. En el original griego significa animar. Eso significa exhortar. Son aquellos que cuando tú estás ahí con la justa. Viene alguien y dice, hermano, Cristo te ama, tú puedes. Vamos, levántate. Hay predicadores que tienen ese don. Y hay hermanos también que tienen ese don. No el don de... O sea, en sí, perdón, el don de animar, de levantar a las personas. Hay un don así que te nace a ti para levantar, para ayudar, para empujar a la gente, exhortarlos. El que reparte. Ahí hay otro don. Versículo 8. El que reparte. Hay gente que le gusta compartir, repartir, distribuir. Se meten en el trabajo de la iglesia. De repente viene una donación y dicen, pastor, yo quiero compartir, yo quiero ser aquel que distribuya, aquel que haga esto, aquel que haga el otro. Ahí hay otro don. El que reparte. ¿Qué dice? Con liberalidad. La palabra liberalidad significa generosidad. El que preside. Hay otro don que es el que dirige. El que va adelante, el que va dirigiendo. Es un don de Dios. El dirigir, el ir delante, el abrir camino, el abrir brecha. El que dirige, dice, ¿cómo debe dirigir? Con solicitud. Amén o no amén. Y el que hace misericordia. Hay otro don, hermano, que es muy hermoso, que es ser compasivo. Aquel que dicen, el hermano no vino. Tienen un don de ayudar a las personas. En escasez, en problemas, en dificultades. Siempre son compasivos. Y ese don, el que hace misericordia, dice, ¿cómo debe hacer? Hacerlo con alegría. Entonces, ¿se da cuenta usted, hermanos, que son diferentes dones dentro de la iglesia? Son diferentes dones. No todos tenemos el mismo don. No todos no podemos parar a predicar. No todos somos predicadores. No todos somos pastores. Pero tenemos un don. Dios nos ha dado algo. Nos ha repartido. Dios ha repartido su cuerpo. Tu responsabilidad es descubrir lo que Dios ya te dio. Ese don que Dios te dio. Y usarlo para el engrandecimiento de Dios, del reino. Por ejemplo, cuando yo vine a Cristo Jesús, ¿qué hacía yo? Me devoraba las Biblias. Yo tengo las versiones de diferentes Biblias. Era, ah, me encantaba estudiar la palabra. Me encanta estudiar ahí y ahí, estar metido. Porque ese era mi don. Ese era mi don. Yo no sabía que Dios me iba a usar para predicar la palabra. Solamente tenía un deseo de estudiar, de buscar más, de descubrir, de meditar en la palabra. Entonces, luego compartirlo. ¿Amén o no amén? Tú tienes un don, úsalo. Pregúntale. Habla con el Espíritu Santo. Conversa con Él. Dile, Espíritu Santo, muéstrame cuál es mi don. ¿Para qué soy útil dentro del reino? Necesito que tú me muestres, Espíritu Santo. Tú me has dado un don. Yo quiero usarlo. La Biblia habla de la gente que no quiere usar su don. Lo esconde debajo de la tierra. Lo esconde y no lo usa. Tú no escondas lo que Dios te dio. Compártelo. Compártelo. Lo que Dios ya te dio tu don. Úsalo. ¿Amén o no amén? Yo te pregunto. ¿Todos aquí saben cuál es su don? A ver, ¿cuántos me levantan la mano y dicen, Pastor, yo sé cuál es mi don? A ver. ¿Cuántos saben cuál es su don? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Y el resto tiene que descubrirlo. Tiene que descubrir. Porque dice que Dios ha repartido. Teniendo diferentes dones, dice. El versículo seis nuevamente, por favor. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Ves? Tenemos diferentes dones. Hay un don de servicio. Hay un don de presidir. ¿Amén o no amén? Usa lo que Dios te dio. Usa tu don. No trates de parecita. No trates de parecerte a alguien más. Usa lo que Dios ya te dio. Cierra tus ojos ahí porque quiero que oremos para poder, y luego vamos a continuar. Dile, Señor, cierra tus ojos, dile, Señor, muéstrame cuál es mi don. Muéstrame, Señor, para qué me llamaste tú al reino. Señor, yo quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer. Quiero desarrollarme en lo que tú me has llamado a hacer. Quiero descubrir mi don y usarlo para tu reino. Gracias, Señor. Abre sus ojos. Qué lindo es que tú puedas descubrir tu don. Eso es lo mejor. Y usarlo. Y usarlo. Qué triste es que pasen los años y que tú no puedas saber para qué fuiste llamado al reino. Que no sepas ni qué... ¿Cuál es mi don? Yo sé cuál es mi don. Mi don es predicar y enseñar. Ese es mi don. Y el Señor varias veces me lo ha repetido. En mi vida. Me ha dicho, yo no solamente te he puesto para que alimentes esta iglesia, sino para que alimentes muchas vidas. Eso me lo ha dicho el Señor. Por eso yo ando alimentando a través del internet, compartiéndome las prédicas. Porque mi don es un regalo, no se cobra. Yo no cobro por mi don. Yo lo comparto lo que Dios me dio. Yo tengo el don de predicar y el don de enseñar. Ese es mi don. ¿Amén o no amén? Ese es mi don. ¿Cuál es tu don? Tu regalo. Pregúntate. Te dejo este trabajo esta noche. Te dejo ese trabajo hoy día. Señor, anda, anda. La noche. ¿Cuál es mi don, Señor? Por ejemplo. Ahí está el don de Samuel. Alabanza. Tiene ese don que Dios le ha dado. De alabar. Ese es su don. A veces mi esposa me dice. Uy, qué lindo toca Samuel, ¿no? Y dice, qué lindo canta. Y yo le digo, pues su don. Y me dice, pero tú no. Pues es su don, pues, hermano. No es mi don. Yo no sé si tú lo pones a predicar y él predicará de esta forma. Pero, ¿qué pasaría si tú lo pusieras a predicar? Y no sería su don. No funcionaría. Yo quiero que tú descubras tu don. ¡Descúbrelo! Porque tú cuando lo uses, te vas a sentir útil en el reino. Ay, pastor. Mejor yo no quiero. Mira, si tú no quieres descubrir tu don, Dios te va a pedir cuentas. Porque la misma Biblia dice. La Biblia dice. Que hay uno que escondió su don. Y no lo usó. Tú tienes que usarlo para el reino. Vamos a Mateo un instante. Quiero mostrarte algo. Mateo 26. Perdón, 25. 25.15. Aleluya. Esto es precioso porque cuando tú entiendes la responsabilidad que tú tienes es un don de parte de Dios. Por ejemplo, yo he visto la voz de mi hermana, por ejemplo, Charito. Cuando ella canta parece un jilguero. ¿Ustedes la han escuchado cantar o no? Parece un jilguero. Su don. Ahora, si ella no lo usa y lo entierra, un día le va a dar cuentas a Dios. No lo entierres, Charo. No lo entierres, ¿ah? No me lo entierres ese don, por favor. Úsalo. Úsalo. Dios nos ha hecho a inclusive nacer con dones. Yo no sé. De pronto usted tiene el don de cocinar. Dios le ha dado una capacidad, un don para que usted cocine. ¿Usted, por ejemplo, ha probado las tortas de la hermana Katy? Estoy haciendo un cherry, ¿no? Hermano, no hay, justo ayer mi esposa le dice, prepáreme una torta porque, ah, mire, no hay tortas más ricas que en Chincha. Difícilmente alguien puede preparar una torta como la prepara Katy. Es un don. Es un don. Es un don. Es lo que Dios le dio. Y yo le pregunté ese día, ¿y cómo le hiciste? No, el Espíritu Santo me dijo que haga así, asá, así, asá, así, asá. Que meta esto, él mete el otro, y así sale el queque. Y a ti te dice el Espíritu Santo, mete esto, mete esto, mete esto, explota la cocina. ¿O no? Es su don. Entonces descubre. Lo más hermoso es que tú puedas descubrir para qué, cuál es tu don y usarlo. Y tú te vas a sentir útil. ¿Amén o no amén? Tú tienes un don y no te compares con nadie. Nunca lo escondas. Mire el versículo 15, dice, dice, a uno dio cinco talentos, a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. A todos le dio, dice, un don, un talento, un don. Dios le regaló algo. Y dice, el que había recibido cinco talentos fue y los usó. Yo no sé, algunos pueden tener varios dones, otros pueden tener uno. Pero dice, si tú lo usas, entonces, dice, y ganó otros cinco talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18. Pero el que había recibido uno, cavó en la tierra y escondó el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando aquel que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, señor, cinco talentos me entregaste. Y aquí tienes, he ganado otros cinco talentos. Usó lo que Dios le dio. Usó esos talentos que el señor les entregó y los usó. Y hablando de dones, entonces tú debes usar tu don. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay una encargada de la limpieza, que es la hermana Yelina. De repente a ti te gusta limpiar. Es tu deseo. Habla con mi hermana. Hermanita, yo quiero encargarte de la limpieza de la iglesia. Pero tienes que saber cuál es tu don. No, pastor, yo sé que tengo el don de dormir. Yo que en dormir nadie. No, pues ¿cómo vas a tener ese don, hermano? Tú tienes un don de Dios. Por ejemplo, ese día, ese día la hermana Annie no vino a la escuela. Y entonces la pusimos a la hermana Kathy a enseñarle a los niños. Dios, ¿sabe cómo salió? Salió así como... Salió como el increíble Hulk. Y dijo, no he nacido para esto. Porque, hermano, tú no puedes ser algo que Dios no te llamó a hacer. Tú tienes un don de parte de Dios. ¿Cómo la hermana Annie puede manejar a los niños? Es su don, es su talento. Dios le ha derramado la gracia. Porque dice que hay una gracia que viene para que uses tu don. Volvamos, por favor, al libro de Romanos. El versículo 6. 12, 6. 12, 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. O sea, hay una gracia, un favor que viene sobre ti para que tú apliques ese don. Cuando tú no tienes esa gracia, no puedes usar ese don. Por ejemplo, ¿cómo uso mi don para enseñar o para predicar? Yo agarro, estoy alabando, estoy adorando y... Viene el Espíritu Santo. Me muestra la predica, me la cuadra. Y me la pone como en un cuaderno. Y me dice, copia. Y yo copio mi mente, mi corazón y predico. Es la gracia que Él me da para poder darles a ustedes la palabra. Pero, a ver tú, dile, Espíritu Santo. Dame el pergamino para poder predicar. Pero es la gracia que viene de Dios. Viene una gracia que cae sobre ti para que tú uses el don que Dios te da. O sea, tú tienes un don y al usarlo, entonces va a venir una gracia sobre ti para que tú lo uses. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Nada de fingir. Voltea al hermano y tú le dices, no me finjas amarme si no me amas, dile. Dile, dile, no me finjas amarme si no me amas. Voltea al hermano y tú le dices, me vas a amar a mí, me vas a amar de verdad, dile. ¿Y sabes lo que es amar? Soportar. Dile, sopórtame si me amas, dile. ¿Cómo se saluda mucha gente? Hola. No, eso no es amor, hermano. El amor verdadero está contigo en las buenas, en las malas, en las dificultades. Y dice que Dios no quiere amor fingido, Dios quiere amor real. Verdadero. Yo no te voy a fingir, pues. Voltea al hermano y tú le dices, no me finjas, dile. Dile, no me vayas a fingir, dile. ¿Ha visto ese canto que dice, yo te amo en el amor del Señor? Yo te amo en el amor del Señor. Y después salen de la puerta y están. No, hermanos, el amor debe ser verdadero. Si yo te amo, te voy a soportar. Si yo te amo, te voy a perdonar. Si yo te amo, voy a aplicar Primera de Corintios 13 contigo. Porque el que ama es paciente. El que ama es benigno. El que ama no tiene envidia. El que ama no se goza de la injusticia. El que ama no se irrita. El que ama no guarda rencor. El que ama chanca su carne. Dile, hermano, el que ama chanca su carne, dile. Ahora, yo te quiero preguntar como tu pastor. Quiero preguntarte, ¿amas de verdad a las personas? O solo es de la carita para afuera. Si amas de la carita para afuera, cambia. Porque ese no es el verdadero. Ese no es el amor agradable. ¿Amas porque alguien te puede ayudar o te puede dar algo? ¿O amas de verdad? ¿Amas sinceramente? Uno conoce cuando ama de verdad. Yo, por ejemplo, amo a mi esposa. De verdad. Y así te despeinada. Se levanta en la madrugada, en la mañana. Yo la amo igual. La amo igual. Yo no tengo que amarla porque se peina o porque está bonita. Yo la amo. Simplemente la amo. Igual los amo a ustedes. Yo no tengo que fingir amarlos. Oye, hermanito. Te amo. Yo no tengo que fingir amarte. Yo te amo. ¿Amén o no amén? Entonces, volteate al hermano de tu lado y lo más sincero posible, dile yo te amo. Díselo lo más sincero posible, yo te amo. Mire, léanlo en el versículo 9, por favor, nuevamente. Dice, el amor sea sin fingimiento. No me finjas algo que tú no sientes. Por ejemplo, yo no veo, no estoy viendo a mi hermano César Paz. Yo lo amo. Lo extraño. Tengo que ir a buscarlo. ¿Cuántos extrañan a su hermano César Paz? Si usted lo ama, lo va a ir a buscar. Va a preocuparse por él. O solo, dile, voltea la mano. O solo me amas porque te doy algo, dile. Dile, dile. Dile. Ahora, volteate y sé más serio. Dile, o solo me amas porque puedo sacar un beneficio de ti. O puedo. Ajá. Díselo. Porque todas esas cosas tienen que morir, hermano. El amor verdadero tiene que ser. Yo te amo porque eres mi sangre. Porque eres mi sangre. Porque los dos somos lavados y tenemos la misma sangre de Jesús. Y mire, dice, el fingir el amor es algo malo. Mire lo que dice el versículo 9. Dice, aborreced lo malo. Seguid lo bueno. O sea, todo lo que sea malo, hermano. Inclusive el fingir el amor. Cualquier cosa que sea malo, dice que lo debes aborrecer. ¿Qué cosa es aborrecer lo malo? Darte asco. Cualquier cosa que tú sepas que es malo, aborrecelo. Porque aquí la Biblia dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dime, te hago una pregunta. Escúchame por favor. ¿Tú sabes lo que es bueno y sabes lo que es malo? ¿Sabes o no sabes? Ya, entonces, todo lo que es malo, aborrécelo. Aborrécelo. Y todo lo que es bueno, síguelo. Y este 10, mire lo que dice. Dice, amados los unos a los otros con amor de hermanos. Fraternal significa hermanos. Eso, esto de aquí hermanos, se ha perdido mucho en las iglesias. El amor de hermanos. El amor fraternal. Hay un amor fraterno. Amados unos a los otros, dice, con amor fraternal. ¿Qué cosa es el amor de hermanos? Quiero llamarte la atención a esto, por favor. Quiero que pienses en esto. Cuando José vio a sus hermanos que lo habían herido. Eran sus hermanos. Y él no podía actuar de otra forma con sus hermanos. A pesar de que él ahora era un rey. Y sus hermanos estaban en sus manos. Pero sin embargo eran sus hermanos. ¿Sabes? Yo te quiero decir algo. El que está a tu costado y el que está delante de ti. Es tu hermano. Es tu hermano. Tu hermana. Y dice que tú debes amarlo con amor de hermano. ¿Cuántos de ustedes se toman, se toman el trabajo de ver a quienes vienen y a quienes no vienen? Para animarlos. Porque dice, amaos. En la Biblia lo está diciendo. Dice, versículo 10. Estoy leyendo el 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor de hermano fraternal. No con el amor de que uno ama a una mujer como a mi esposa, ¿no? Sino con un amor de hermanos. Con ese amor. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermana. Tú tienes un hermano con el cual te has criado. Una hermana con la cual te has criado, ¿no? ¿Lo amas o no lo amas? Y cuando está enfermo, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Corres o no corres? Porque es tu hermano. Ahora, yo te hago una pregunta. Y cuando mi hermano que está en Cristo, está pasando algo. ¿Corres o no corres? Muchas veces no corres. Porque falta crecer en ese amor de hermanos. Falta crecer. Tienes que crecer. Yo te hago una pregunta. ¿Te conoces con los que están aquí? ¿Los conoces? Entonces, me contaba mi papá, y me decía que cuando él pastoreaba su primera iglesia, donde él pastoreó, dice que cuando un hermanito, un hermano, necesitaba construir su casa, todos iban y ponían el hombro para construir la casa del hermano. Y agarraban y jalaban sus latas, su cemento, y cargaban todo para construir la casa del hermano. Y se gozaban cuando ayudaban al hermano. Oiga, escúcheme por favor. Escúcheme, somos hermanos. Somos hermanos. Tenemos un mismo padre. Y la Biblia dice, ¿por qué te portas deslealmente con tu hermano? A ver, volteate a dos, a tres, y dile, tú eres mi hermano. Ahora, míralo otra vez, míralo otra vez, y dile, nunca te voy a hacer daño porque eres mi hermano. Ahora, una vez más, y dile, nunca me aprovecharé de ti porque eres mi hermano. Ahora, acércate a dos y abrázalos, por favor. Abraza a tu hermana. Acércate. Vamos, párate y abraza. 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 Abrázalos. Dile, te amo, dile cosas bonitas, eres mi hermano. Vamos, de repente ni te conoces, nunca le has dado un abrazo a tu hermano. Abraza. 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 Ahora, si tu hermano no viene a la iglesia. No, siéntate por favor. Si tu hermano no viene a la iglesia. Abraza. 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 Un lugar donde nos venimos, nos sentamos y nos vamos Este es un lugar donde los hermanos Vienen a compartir Porque aquí hay una familia Y somos una familia Amén o no amén Y somos hijos de nuestro Padre Entonces, le dámoslo una vez más, por favor Dice, versículo 10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal Y dice, en cuanto a honra Prefiriéndose los unos a los otros ¿Qué significa eso? Significa que yo te voy a honrar Botea al hermano de Tuleo y dile, yo te voy a dar honra Yo te voy a dar honor Significa que tú debes honrar a la persona que está a tu lado Debes honrarlo, mirarlo como superior Honrarlo, darle honra Darle valor, darle respeto En cuanto a honra Prefiriéndose, dice Los unos a los otros Y el 11 Y este es muy importante En lo que se requiere Diligencia Trabajo En lo que se requiere Diligencia Y este trabajo No habla de tu trabajo mundano Habla del trabajo Para el Señor Porque mire lo que dice En lo que se requiere Diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Sirviendo al Señor Entonces ¿Cómo debe ser Nuestro servicio a Dios? Dice Fervientes No perezosos Ay que el pastor me ha mandado a esto A orar Cinco de la mañana Que se cree Cinco de la mañana Estoy pegado a mi sábana Que esto que el otro No oye esto que el otro No perezosos Voltea al hermano de Tuleo y dile Hermano ¿Tú eres perezoso? Dile Dios no quiere Dios no quiere perezosos Hermano Dice En cuanto Leamos por favor Para analizarlo Dice En lo que se requiere Diligencia O trabajo No perezosos ¿Sabes lo que la Biblia Habla de la pereza? La pereza dice La Biblia dice Por la pereza Se cae el techo Dios no le gusta Los flojos Y menos para su servicio Vamos al libro de De proverbios Por favor Capítulo Cinco Capítulo seis Versículo seis Así que Levántate temprano Sea una persona Trabajadora Para el Señor Sirve al Señor En lo que Dios Te ha mandado En lo que Dios Te ha llamado Sirve sin pereza Mira dice Ve a la hormiga Seis seis Ve a la hormiga Oh perezoso Proverbios seis Seis Ve a la hormiga Oh perezoso Y mina sus caminos Y se sabio ¿Cómo es la hormiga? La hormiga es diligente La hormiga guarda Su comida en el verano Yo no sé Cuántos de ustedes Han visto Las paredes sucias Y han dicho Pastor Yo me sumo Para pintar Pastor Yo quiero servir Yo pinto Pastor Yo en mi tiempo libre Voy a venir Ya nos donaron la pintura Ya tenemos toda la pintura donada Ahora falta solamente Pintar Pastor Yo quiero Yo quiero pintar Oh pastor Que floja Para hacer Hay gente que vive cansada Hermano Usted ha visto esa gente Que vive cansada Ay que cansancio No Dios no quiere Dios quiere gente Diligente Amén Gente que trabaje Gente que le sirva a Dios Como ferviente Dicen espíritu Ferviente Mira lo que va a pasar El versículo 1 Dice Perezoso Hasta cuando Vas a dormir Cuando te levantaras De tu sueño Un poco de sueño Un poco de dormitar Y cruzar las manos Un poco para el reposo Así vendrá tu necesidad Y tu pobreza Como hombre armado Entonces Los flojos hermano Terminan pobres Dile hermano Los flojos Terminan pobres Dile Eso que aquí hermano Nada que me gusta servir Y me voy a quedar Serviendo No Aquí toditos Trabajan hermano Toditos Trabajan Amén o no amén Ese es el trabajo El trabajo dignifica Al hombre La Biblia dice Dice Hay El deber de trabajar Que importante es entonces Ponernos En onda Como dice Pastor José Descansan los muertos Solo descansan los muertos Dile hermano Descansan los muertos Dile Todavía eres joven Tienes mucha energía Úsala Vamos Comienza A ser diligente Para servir al Señor Volvamos a Romanos Por favor Pero mira Aquí habla del servicio Romanos 12 11 En lo que se requiere Diligencia La palabra diligencia En el griego Significa trabajo En lo que se requiere A trabajo No perezosos Fervientes en espíritu Como debe ser Uno ferviente en espíritu Sabes que cosa es un ferviente Ardiendo Dice en el espíritu Como debe servir Ardiendo Ferviente en el espíritu Sirviendo al Señor Mi servicio al Señor Debe ser ferviente Si me toca orar Si me toca hacer cualquier cosa Debo ser ferviente Para servirle a mi Señor Amén o no amén 12 Gozosos En lo que esperamos ¿Por qué? Porque hay gozo Cuando estamos creyendo por algo Amén o no amén Hay gozo Entonces usted cuando estás creyendo por algo Dice Gozosos en lo que tú esperas Gozosos en la esperanza Gozoso porque ya lo tienes Gozoso porque ya lo recibiste Gozoso porque es tuyo Gozosos en lo ¿Cuántos viven gozosos por lo que esperan? Amén o no amén Gozosos en lo que esperan? Gozosos en la esperanza Dice Pacientes en la tribulación O sea aprendiendo a ser pacientes Aprendiendo a ser constantes La palabra sufrido en el griego significa Constantes en la tribulación O sea no desanimarte No venirte para atrás No retroceder Sino ahí firme Constantes en la tribulación Cuando vengan los momentos difíciles Ahí afírmate Párate Y dice Señor Yo estoy contigo Tú estás conmigo Constantes en la tribulación Y dice luego Constantes en qué? En la oración Constantes Allí Nuestra iglesia tiene un hábito Todos los días Cinco y media Hay un líder orando aquí en la iglesia Todos los días Cinco y media Yo te hago una pregunta ¿Eres constante en la oración? ¿Te has dado el tiempo para venir un día Cinco y media de la mañana Y orar con uno de los líderes? Tienes que ser constante en la oración Constante ¿Sabes qué hermoso es venir cinco y media? Temprano Y luego hasta las seis y media Y luego salir a trabajar Tú te vas lleno del Señor Trece Compartiendo Para las necesidades de los santos O sea ayudando a los demás Ayudando a los santos ¿Quiénes son los santos? Son los que están ahí Y eso Voltea al hermano Y tú le dices Tú eres un santo Dile Volteate y dile Tú eres el santo La palabra le llama santos A los A toda la familia de Dios Los santos Dice compartiendo Para la necesidad De los santos ¿Practicando qué cosa? ¿Practicando qué cosa? La hospitalidad Cuando alguien te visite Sácale un cafecito Sácale un tecito Practica la hospitalidad Ser hospitalario es algo bueno Porque dice que algunos Hospedaron ángeles sin saberlo Sé hospitalario Comparte con alguien Agarra cuando llegue ¿Cuántos de nosotros A ver Hemos invitado a alguien A compartir Hermano Vente Vamos a compartir Un cafecito Un tecito Quiero compartir contigo Ven Vamos Ven Ayer por ejemplo Estuvimos en la casa De la hermana Angelina Hermana Angelina Yo no sé De dónde sacó pollo Creo que mató En ese momento Sus pollos Pero Pero Llegamos como Como diez Ahí Con la hermana Y Era su cumpleaños El día ayer Entonces Ahí nos aparecimos Y Compartiendo Ahí con Y ella practicando Pero está practicando La hospitalidad La hermanita La veía para allá Para acá ¿Es hospitalario usted? ¿O cuando llega Pastor Espérenme la puerta No más pastora No Sea hospitalario Abra su casa Siéntela Hermanito Hermano Te voy a Te voy a Una galletita Si no tiene nada Un vasito de agua Comparta Amén o no amén Allí nos vamos a quedar Póngase de pie Por favor Levanta su mano Al cielo Cierra sus ojos Señor Hemos leído En tu palabra Cómo deben Conducirse Tus hijos Tú dices En tu palabra Señor El amor Jamás lo finja Señor Cuídanos De ser hipócritas Y fingir Y fingir algo Que no sentimos Señor Tu palabra También dice Que presentemos Nuestros cuerpos En sacrificio Santo Puro Agradable Que es algo Que es algo Agradable Delante De ti Señor Ayúdanos A amar La santidad Cada día La pureza La pureza Porque tu palabra Has dado Y usarlo Yo oro En el nombre De Jesús Porque cada uno Se levante Con diligencia Para trabajar En el Señor Porque tu no quieres Perezosos Dentro de la iglesia Tu quieres Gente que te sirva Con fuego Con pasión Fervientes En espíritu Gracias Padre Por haber repartido Esa medida De fe En nosotros Tuya Con la cual Vencemos Todo obstáculo Porque tu nos diste De tu fe Señor Oh mi Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Por el privilegio De ser llamados Tus hijos Gracias Oh Padre De los cielos Enseñanos A vivir Como hermanos Enseñanos A vivir Como una familia Ya no como alguien Que viene solamente Y se siente En la iglesia Y se va Sino reconocer Que somos una familia En Cristo Jesús Que pasamos luchas Que hemos pasado Circunstancias Pero que de todas Nos libre el Señor Padre Te doy gracias Por la palabra Esta noche Porque tú nos enseñas Como conducirnos Dentro de tu casa Dentro del cristianismo La forma de vivir Ahora De un hijo Nacido de nuevo Gracias Se vaya de nosotros Se vaya de nosotros En el nombre de Jesús Y digan Lo escondí Debajo de la tierra No lo usé Yo quiero que tome la mano Del hermano de su lado Tómela por favor Tome la mano De su hermano Y digale Hermano Te voy a amar Porque eres mi familia Eres mi hermano Dígale Te voy a amar Cuando te veas caído Te voy a levantar Cuando te veas desanimado Voy a ser un instrumento De bendición Para ti No voy a señalarte Con el dedo Para tumbarte Para destruirte Oro por ti En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias por esta noche Gracias por tu palabra Gracias Espíritu de Dios Gracias 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 Espíritu Santo Gracias 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 por darnos Tu palabra Señor Aleluya Te alabamos Gracias por la gracia Que nos has dado Para usar cada don Que tú nos has dado Levante sus manos Al cielo y diga Señor gracias Gracias por la gracia Que tú me has dado Para caminar Para usar mi don Para usar el don Que tú me has dado Mi Dios Aleluya Te doy gracias 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 Espíritu Santo Tú nos hiciste Muchos miembros Pero sin embargo Todos Somos uno En ti Señor Antes de Terminar esta Administración Yo quiero Lo tengo Lo tengo a mi corazón Que usted se voltee Al hermano A dos A tres Y plantele Otro abrazo De amor Otro abrazo De amor Por favor Nuevamente El hermano Te amo Lo tengo a mi corazón 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 Gracias por ver el video.